Dice, se prepara una disolución de azúcar en agua añadiendo 2,5 gramos de azúcar a 50 mililitros de agua. La disolución así preparada tiene un volumen de 51,5 mililitros. Vamos a ver cuál es el concepto. La idea es que cuando yo añado azúcar al agua, si yo tengo el agua solo, ocupa esto. ¿Vale? Pero si le he hecho azúcar, algo más va a ocupar el agua, ¿sí o no? Va a subir un poquito. Entonces ese es el volumen que me dan aquí. Cuando he hecho el azúcar, el volumen sube un poquito. Y entonces me piden, concentración en gramos litro. Pero tú tenías que estar adentro a lo que estás haciendo tú, no esto. Vamos a ver, la concentración en gramos litro, ¿qué era? Que hay que tener cuidado. Gramos de soluto partido volumen en litro de la disolución. ¿Vale? Y el volumen de la disolución es este, no este. ¿Vale? Además hay que ponerlo en litro, sería 0,0515. ¿Ok? Da 48,54. ¿Ok? Ahora, me piden también la densidad de la disolución, que era distinto. Dije, la concentración es distinta de la densidad. La densidad de la disolución es, masa, pero de la disolución, partido el volumen, de la disolución completa. ¿Vale? Entonces, masa de la disolución. Pues, tenéis que recordar una cosa que os expliqué el primer día, que era que la densidad del agua era un gramo por mililitro. Así que, 50 mililitros de agua, ¿cuánto pesa? ¿Eh? 50. 50 gramos. Entonces, la masa de la disolución va a ser 50, que es el agua, más el azúcar. 2,5. Y el volumen de la disolución me lo dan aquí, 51,5 mililitros. 1,02 gramos por mililitro. Este es para que veáis la diferencia entre concentración y densidad. Aquí hay que sumar las dos masas, el soluto y el disolvente. Aquí, solo el soluto. Aquí hay que sumar las dos masas, el soluto y el soluto.